¡Aprendo en casa! ¡Aprendo en casa! ¿Constituyen alternativas para curar ciertas enfermedades? Increíble, ¿no? Y de eso va a tratar este programa. Pero antes, hagamos un poco de ejercicio para levantar el ánimo y empezar con mucha fuerza. Soy Jorge y hoy vamos a mover cosas y lo vamos a hacer a través de un ejercicio de direcciones. Para empezar este ejercicio, lo primero que vamos a hacer es reconocer nuestras direcciones. Derecha, izquierda, arriba y abajo. Una vez más. Derecha, izquierda, arriba y abajo. Muy bien. Sencillazo. Una vez más. Derecha, izquierda, arriba y abajo. Vamos a hacer este ejercicio con la cabeza. Derecha, izquierda, arriba y abajo. Una vez más. Derecha, izquierda, arriba y abajo. Ahora lo vamos a hacer con el torso. Derecha, izquierda, arriba y abajo. Una vez más. Derecha, izquierda, arriba y abajo. Un poquito más rápido, cabeza y torso. Solamente eso. Derecha, izquierda, arriba y abajo. Derecha, izquierda, arriba y abajo. La última. Derecha, izquierda, arriba y abajo. Derecha, izquierda, arriba y abajo. Muy bien. Ahora vamos a comenzar con el ejercicio. Lo primero que vamos a hacer. Pies, solo pies. Abrimos puntas, cerramos puntas, abrimos puntas, cerramos puntas. Mira. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. ¿Recuerdas el trabajo del torso que hicimos al inicio? Ahora lo vamos a repetir. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Dos, uno, dos. ¿Y la cabeza? Claro. Arriba y abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Vamos a empezar poco a poco. Piernas y torso. Solamente eso. Uno, dos. Uno, dos. Uno más. Uno, dos. Uno, dos. Muy bien. Ahora vamos a juntar la cabeza. Y vamos a enviar al lado derecho y al lado izquierdo. Mira. Uno, dos. Uno, dos. ¿Qué nos falta? Arriba y abajo. Lo juntamos. Viene. Uno, dos. Uno, dos. Ahora. Derecha, izquierda. Arriba, abajo. Derecha, izquierda. Arriba, abajo. Derecha, izquierda. Arriba y abajo. Muy bien. Ahora yo te invito que lo sigas practicando en casa y que se lo enseñes a alguien más. ¿Por qué? Si tú le enseñas a alguien más, te va a salir mucho más rápido. Recuerda, la práctica hace al maestro. Nos vemos. Uf, ya me siento con más ganas. Como dijo Mario, ahora conoceremos cómo se ha investigado la salud de los peruanos desde el uso de la medicina tradicional. Primero, escuchemos qué nos dice la Promo 2021 sobre el tema de este día. ¿Cómo protegemos la salud desde casa? Podemos cuidar nuestra salud desde casa cumpliendo con los protocolos de bioseguridad. También podemos hacer una rutina de ejercicios, tener una buena alimentación, dormir las ocho horas. Pero también tenemos que cuidar nuestra salud mental. Para ello, tenemos que tener un control de nuestras emociones para actuar de la manera adecuada en las diferentes situaciones que se nos presenta. También tenemos que aumentar el diálogo en familia. En mi casa nos protegemos con remedios naturales. Ya que aquí en Juliaca, donde vivo, hace bastante frío. Y más en tiempo de helada. Así que cuando nos enfermamos, nos hacemos un mate de eucalipto. Además de desinfectar los productos que adquirimos y lavar nuestras manos constantemente, lo que mi familia y yo hemos venido haciendo ha sido consumir buña, eucalipto y manzanilla en bebidas calientes como medida preventiva. Pues estas fortalecen nuestro sistema inmunológico debido a las propiedades que poseen. Gracias por sus respuestas, Promo. Les cuento que en este programa dedicado al área de ciencias sociales, el propósito es conocer cómo se ha investigado la salud de los peruanos desde el uso de la medicina tradicional a partir de mediados del siglo XX. Así podemos contribuir a la experiencia de aprendizaje que están desarrollando y que se llama... Desafíos como país a nuestros 200 años de vida republicana. Y uno de esos desafíos es preservar nuestra salud. Así es, querido compañero. Y el conocimiento de la medicina tradicional es una súper mega buena alternativa. Muchos la utilizan como medicina preventiva y otros como medicina curativa. Yo considero que prevenir es lo mejor. Claro, si sabemos cómo usarlas nos pueden evitar problemas de salud posteriores en órganos como riñón o hígado, por ejemplo. El tema de este día es muy interesante e importante. Pero, ¿qué les parece si mejor llamamos al profesor, quien nos ayudará a resolver y responder nuestras dudas? Hola, profesor. Hola, Mario. Hola, Brigitte. Qué gusto saludarlos y qué gusto ver que están reflexionando sobre la medicina tradicional en nuestra historia desde fines del siglo XX hasta la actualidad. Sí, profesor. Los estudiantes de la promo 2021 nos compartieron también algunas reflexiones sobre cómo protegen su salud desde casa. Yo sumaría dos preguntas más. ¿Qué prácticas de medicina tradicional andina conocemos? ¿Y qué prácticas de medicina tradicional amazónica conocemos? Y esas las resolveremos ahora, ¿verdad? Claro. Veremos la importancia y el uso de la medicina tradicional a lo largo y ancho de nuestro país. Es decir, en costas, sierra y selva. Y ello, seguro, tiene que ver con la forma de explicar el origen de las enfermedades. Claro, tienes razón. Y a mí me surge una duda. ¿Cómo se explica el origen de las enfermedades desde las conmovisiones costeña, amazónica y andina? Parece complejo, pero no. Atentas y atentos en casa. Comencemos por saber qué es la medicina tradicional. La Organización Mundial de la Salud en el año 2002 señalaba que la medicina tradicional es La suma total de conocimientos, técnicas y procedimientos basados en las teorías, las creencias y las experiencias indígenas de diferentes culturas utilizados para el mantenimiento de la salud, así como para la prevención, el diagnóstico, la mejora o el tratamiento de enfermedades físicas y mentales. Yo he estado investigando un montón para este programa y encontré que en algunos países la denominan de otra forma. Así es. En algunos países se usa la expresión medicina complementaria o medicina alternativa para estos sistemas de atención que no están presentes en el sistema de asistencia sanitaria establecido. Es decir, aquellos conocimientos, técnicas y procedimientos utilizados como medicina en nuestro sistema de salud. Claro, la medicina que frecuentemente encontramos en los puestos de salud u hospitales, por ejemplo. Mario, cuéntanos qué más has investigado. Encontré otra definición de medicina tradicional. El antropólogo Hugo Delgado Sumar plantea el concepto de medicina tradicional como el conjunto de conocimientos, creencias y procedimientos curativos que constituyen la suma de dos niveles de atención. ¿Y cuáles son los dos niveles de atención que mencionas? Un nivel real al que denominamos medicina natural y que comprende la utilización de recursos curativos naturales, como animales, vegetales y minerales. ¡Ajá! Y un nivel cultural al que denominamos medicina mágico-religiosa y que comprende un conjunto de prácticas rituales. Ya veo. Y en todo esto, profesor, ¿nuestro Instituto Nacional de Salud tiene alguna posición? El Instituto Nacional de Salud propone que se debe considerar que son sistemas tradicionales de salud que incorporan elementos del ritual y de la cosmovisión, los cuales actúan en forma integral, asumiendo diversas dimensiones de la vida en el continuo proceso de curar o sanar. Miren, también encontré que el médico José Mejía y otros plantean que la medicina tradicional peruana está principalmente basada en la cosmovisión andina. Exacto, Mario. Por eso, como señalan los investigadores, suele ser compleja en su entendimiento y estudio. Y uno de los factores de esa complejidad es la alta tasa de migración interna que existe en nuestro país, lo que hace que los usos y costumbres se transmitan y se adapten de generación a generación, incluyendo las prácticas de medicina tradicional. Es verdad. Al migrar, nuestras creencias, costumbres y diversos hábitos viajan con nosotros. Una cosa que me interesó mucho cuando estaba investigando para este programa era la percepción que se tiene sobre el origen de las enfermedades. Por ejemplo, en la concepción de la cultura aymara, los motivos para enfermarse pueden ser sociales, culturales o cosmogónicos, es decir, relacionados con el origen del universo y del propio hombre. ¡Guau! Espera, eso no es nada. Según el antropólogo Luperio Onofre, en la concepción aymara, muchas de las enfermedades se originan en una deficiente relación del individuo con las divinidades o con los seres sobrenaturales. También encontré que en la concepción aymara se piensa que algunas enfermedades pueden ser provocadas por personas envidiosas, por el susto o porque no se cumplen ciertas normas o costumbres culturales. Ya veo que tenemos diversas concepciones sobre el origen de las enfermedades. Claro, veamos otra de ellas. En un estudio publicado en el año 2011 por el Ministerio de Salud sobre la tuberculosis en comunidades asánincas, se indica que los curanderos atribuyen la enfermedad en general, cualquiera sea su naturaleza, a la falta de armonía entre el ser humano, su entorno social y natural. ¿Y cómo se explica esta concepción? Según este estudio del Ministerio de Salud, creen que la enfermedad se encuentra fuera del organismo humano, pero que se halla en el ambiente y es considerada como nocivo cuando penetra el organismo. Entonces, existe una diversidad en la explicación sobre el origen de las enfermedades, como los casos que acabamos de ver de las comunidades aymaras y asánincas. Así es, a esto se suman las habilidades de los curanderos. Sobre eso quiero contarles algo que he investigado. Mario, espera, espera. Esa parte también la investigué yo. Está bien, compañera. Sigue. Pero comparte con tu celular, por favor. Claro. Hubo una encuesta aplicada en el año 2013 sobre el origen de las habilidades de los curanderos del poblado de Guasao, distrito de Oropesa, en la provincia de Quispicanchis, en la región Cusco. ¿Hay alguien de Guasao, o de Oropesa, o de Quispicanchis que nos esté viendo? Seguro que sí. Lástima que nosotros no podemos verlos a ustedes. Pues reciban saludos muy especiales de parte de nosotros. Les quiero compartir los resultados de una encuesta aplicada en el año 2013 por las antropólogas María del Carmen Pancorvo y Tatiana Zárate sobre lo que opinaban los curanderos acerca del origen de sus habilidades curanderiles. Continúa, Brigitte. Se les hizo una encuesta a 30 curanderos del centro poblado de Guasao. Hubo bastantes curanderos en el momento de la encuesta, ¿verdad? Así es, pues tres de ellos, de 30, manifiestan que el origen de sus habilidades como curanderos es que tuvieron revelaciones en sueños. Aquí ponen que dos de los 30 responden que sus poderes provienen de fenómenos naturales, como la caída de un rayo. Siete de los 30 dicen que les viene por herencia de sus antepasados. Quince de los 30 dicen que curan porque tienen un don especial. Y los últimos tres de los 30 dicen que sus poderes vienen por enseñanzas de un maestro. Interesante las respuestas sobre sus orígenes curanderiles, ¿no? Ahora bien, el investigador Walter Pariona señaló en el año 2014 que hacia la segunda mitad del siglo XX en la ciudad de Ayacucho predominaba la atención de salud de los médicos andinos. Es decir, a mediados del siglo XX en Ayacucho, ¿la mayoría de personas optaban por la medicina tradicional? Según referencias de personas de la tercera edad, existían muy buenos especialistas de origen andino en la ciudad. Era famosa la comunidad campesina de Quínoa. ¿Quínoa? ¿Y por qué era famosa? Además de ser el lugar donde se dio la histórica batalla de Ayacucho. Aquí encontré algo sobre la presencia de numerosos jampig. ¿Jampig? ¿Y qué significaba jampig? Es un término quechua que usa la gran mayoría de habitantes quechohablantes para referirse a los especialistas curadores de la salud. Para seguir hablando de los curanderos, les compartiré un testimonio del año 2011 citado en la tesis del investigador Walter Pariona. Por los años de 1950 en Ayacucho, solo existía el hospital. No existían postas sanitarias. En Ayacuchimay vivía una viejita humilde que era muy famosa por conocer las propiedades de las plantas medicinales. Cuando era director de la Escuela Primaria Mariscal Sucre, tuve una profesora que hacía bastante tiempo padecía de una herida grande debajo de la rodilla, que no le quería cicatrizar. Un día me dijo que se iba a Lima a curarse y, en efecto, viajó por 15 días. A su regreso se quejaba más que antes porque la herida había crecido y no mejoraba con la medicina que le habían recetado los médicos de Lima. Después de una semana, esta señora me dijo que había conocido a una señora curandera en la falda del cerro Acuchimay. Fue a verla. Increíblemente, después de ocho días, me contó que la herida tratada por la curandera había comenzado a cicatrizar. La vi y era cierto, y al poco tiempo la herida cicatrizó. ¡Guau! ¡Qué interesante caso! Así es. Pero sigamos explorando la medicina tradicional de la segunda mitad del siglo XX. Escuchen. En 1972, al fundarse la Asociación Peruana de Acupuntura por un grupo de médicos y odontólogos peruanos, después de una fase en que se importara la medicina tradicional china, surge la generación de médicos peruanos que se interesa en esta forma de medicina y se va aceptando y desarrollando desde el punto de vista científico. ¡Qué gran avance! Además, la acupuntura sigue siendo una forma de medicina alternativa hasta la actualidad. Es verdad. Miren, encontré un estudio del Instituto Nacional de Estadística e Informática que explora la situación de la medicina tradicional peruana. ¿Ah, sí? Esto es del año 1997 y ahí se reporta que en áreas urbanas de nuestro país el 50% de las cabezas de familia fue tratado por hueseros. ¡La mitad! El 36,8% fueron tratados alguna vez por hierberos. ¡Mmm! Y el 13,4% por curanderos. Un poco más de la décima parte han sido tratados por curanderos. Los aportes de la medicina tradicional y la medicina científica suman para hacer frente a las enfermedades. Eso es muy cierto, profesor. Así debe ser. Pero se nos ha pasado el tiempo y haremos un corte para un pequeño descanso. Y ustedes, amigas y amigos de todo el Perú, a lavarse las manos con abundante jabón siempre. Dicha práctica nos ayudará a seguir previniendo el contagio del COVID-19. Así es, Virgit. ¡Ya volvemos! ¡Hola, Promo 2021! ¡Hola, profesor! ¡Y hola, colega investigadora! ¡Hola a todas y a todos, chicas y chicos de todo el Perú! Recuerden el propósito de este programa, conocer cómo se ha investigado la salud de las peruanas y los peruanos desde el uso de la medicina tradicional. Y de hecho, como junto a la medicina científica, se busca prevenir y hacer frente a las distintas enfermedades. Efectivamente. Las dos alternativas son buenas, por supuesto, en distintos momentos, en distintas dolencias o de forma complementaria. Muy importante lo que mencionas, Virgit. Les cuento que en opinión de los médicos, José Mejía y otros, se considera importante la integración de esas prácticas en el sistema de salud. Claro, pero este proceso de integración todavía se está implementando, ¿no? Y solo hay algunos ejemplos de formalización en el Seguro Social y en el Ministerio de Salud. Por eso, es importante preservar los conocimientos populares para afrontar diversos retos como el de la salud, por ejemplo. Y un gran desafío que tenemos como ciudadanas y ciudadanos de la Promo 2021 es reconocer el valor de nuestras plantas curativas e investigar más sobre ellas para dar respuesta a nuestros problemas de salud. ¡Exacto! Y sobre todo que este es el año del Bicentenario. Es ahora cuando debemos reconocer y valorar más nuestras plantas curativas. Así es, compañero investigador. Promo 2021. Ya saben, uno de los retos del nuevo siglo de vida independiente es fortalecer nuestras formas y medios de prevención y atención de la salud de todas y todos los peruanos. Por ello, que las buenas prácticas preventivas y curativas deben preservarse para fortalecer nuestro sistema de salud pública. Así es, Brigitte. Profesor, ¿qué más nos puede decir sobre la medicina tradicional en nuestro país? De acuerdo al estudio realizado en el año 2015, más de 510 plantas con propiedades medicinales se han registrado en el norte del Perú. ¿Más de 500? Y te aviso que las mismas especies se suelen utilizar exitosamente para diversas enfermedades. ¿Y dentro de esas 510 plantas, conozco alguna? Por supuesto. Uña de gato, cedrón, llantén, hinojo, culantrillo, manzanilla, ayahuasca, chuchuasi y verbena. Profesor, y creo que las dolencias pueden ser tratadas con diferentes partes de una planta, ¿verdad? Así es, Brigitte. ¿Diferentes partes? Partes que se usan de varias formas. Por ejemplo, una parte sirve para aplicarla a ciertas superficies de cuerpo, como cataplasma o como baño. O el paciente bebe un extracto de otra parte de la misma planta. Y también por el uso por parte del paciente de una botella llena de hierbas y perfumes que sirve como amuleto protector. ¡Qué interesante! La medicina tradicional merece seguir siendo reconocida. ¡Claro! Hay muchas enfermas y enfermos que con la medicina tradicional debidamente utilizada y junto a la atención del médico podrían hacer frente a las enfermedades. Por esas y otras razones, en el año 2002, el Estado peruano promulgó la Ley 2781-1. ¿Y encontraste la cosa más importante que nos revela esa ley? Así es. Dilo. Dilo con todas sus letras. El INDECOPI asume la obligación de enviar la información a las oficinas principales de patentes de todo el mundo. Es decir, que respetamos lo que le pertenece a nuestras comunidades originarias y sus saberes. Además, con eso conservamos los conocimientos de la medicina tradicional peruana. A mí me va quedando claro que solo con la colaboración entre Estado, las comunidades amazónicas y andinas, la sociedad civil y entre cada uno de nosotros, lograremos preservar los conocimientos de la medicina tradicional que nos ofrezca mejores condiciones para proteger nuestra salud. Tú lo has dicho, compañera. Quería compartir otro descubrimiento de mi investigación. Suéltalo. A mediados del siglo XX, los estudios de etnobotánica... ¿Etnobotánica? Tranquila, yo tampoco sabía. Pero es la ciencia que estudia la relación entre las plantas y los seres humanos. Ajá. Bueno, los etnobotánicos se enfocaron en la flora peruana, a la que se le atribuía propiedades mágicas y mentealterantes como el cactus llamado San Pedro, por ejemplo. ¿Qué más? Bueno, nada. Que estos estudios son importantes para prevenir, entre otras cosas, que la flora se extinga, como ocurrió con el palo de rosa. Ese es un árbol, creo, ¿no? Es un árbol de casi 20 metros de alto que crece en Loreto, en la selva. Y a ese árbol se le saca su óleo resina, es decir, su resina aceitosa que se usa para frotaciones antirreumáticas. ¿Y se está preservando esta planta? A mediados del siglo pasado, el palo de rosa casi se extingue por la sobreexplotación. Así como esta planta curativa, seguro hay otras en peligro de extinción. Eso es, una alerta para proteger nuestra biodiversidad. Sí, y una de nuestras regiones naturales que necesita mayor protección es la Amazonía, ya que, según el Ministerio de Agricultura, citado en una investigación de la Organización Panamericana de la Salud, año 2019, el 45% de las plantas medicinales que exportamos es de la Amazonía. ¡Guau! El 39% es de los Andes y solo el 16% es de la costa. Y el mayor porcentaje de esas plantas son extraídas de su hábitat natural. Hay 107 especies naturales y solo 13 especies cultivadas. ¿Qué otros datos interesantes tienes, Brigitte? Como en el Perú tenemos 84 de las 107 regiones ecológicas que hay en el mundo, se ha estimado que el Perú es uno de los países más ricos en plantas medicinales, aunque algunas de ellas son originarias de otros continentes, como es el caso del plátano. Y también el de la manzanilla, que es una planta europea. Pero cuéntame las propiedades curativas del plátano. Pues viene del sudeste de Asia y tiene varias propiedades según la parte de la planta que uses. ¡Vaya! Mira bien, las hojas para las contracturas son muy efectivas, la savia para los procesos respiratorios, ayuda en el tratamiento de la tuberculosis y la corteza disminuye las úlceras. ¡Qué interesante! Además, una dieta de plátano verde asado se puede usar contra alcohólico. Pues todo bien, profesor. Pero una cosa importante, ¿sabemos cómo le ha ido con la pandemia a la población amazónica? Pues los pueblos indígenas ubicados principalmente en las regiones de Loreto, Ucayali y Amazonas han sido los más afectados. ¡Terrible! Pero su población es organizada, las comunidades han establecido protocolos, así mismo han seguido los protocolos dados por el gobierno. Además, revisé que han usado los recursos naturales y culturales disponibles en su contexto geográfico que les ha permitido asegurar la salud de sus integrantes. Realmente, hay mucho por reflexionar y aprender de las plantas medicinales, pero este programa nos quedó corto. Gracias por acompañarnos, profesor. Gracias a ustedes porque juntos compartimos fuentes y reflexiones sobre las plantas medicinales. Sigamos así, pues este proceso nos ayudará a dar respuesta al desafío de conservar nuestra salud, la de nuestra familia y la de nuestro Perú. ¡Chao! Y así, estaremos sumando también con nuestro bienestar y desarrollo, que sigue siendo un gran desafío como país. Gracias por todo, profesor. Hasta la próxima. ¡Chao! Llegó la hora de revisar nuestros avances en el camino de aprendizaje. Y así identificar todo lo que hemos desarrollado en Aprendo en Casa y también lo que nos hace falta aprender. ¡Perfecto! Hemos reconocido y valorado los aportes de la medicina tradicional para conservar la salud de nuestra familia y comunidad. ¡Hasta la próxima, chicas y chicos de la promo 2021! ¡Chao! ¡Cuídense! ¡Chao! ¡Chao!